Música Estamos en la Plaza del Tiempo ¿Sientes que aquí el tiempo fluye de una forma un poco diferente? ¿No? No ¿Qué te parecen estas increíbles obras de arte hechas enteramente de plantas? Maravilloso Lo estás disfrutando, ¿verdad? Pues da gustito, ¿no? Dan ganas de ir descalzo porque esto ahora no se ve Pero luego lo enseñamos, fijaos, que todo el suelo es moqueta Sí, es una moqueta aquí, ¿no? Uno va caminando tranquilamente Y bueno, aquí donde estamos en Toki no Kiroba Es justo en mitad Tenemos bajo nuestros pies la estación de Osaka Todas las líneas de tren de Osaka están bajo nuestros pies Esta gran cúpula que vemos aquí es la que conecta el Daimaru Los dos grandes edificios de centros comerciales Daimaru que tenemos al sur y al norte Que dejamos Grand Front Y el que está aquí a los lados bordeándonos Lukua Darma, ¿cuántas tiendas tiene Lukua? Esta me la sé, esta me la sé Espera 1962 No 198 ¡Guau! Un montón de comercios ¿Y qué tipo de tiendas son? Pues son tiendas de marcas locales Son todas marcas de Kansai la mayoría de ellas Así que si quieres conseguir ropa Que no sean marcas internacionales Que sean de aquí Lukua puede ser un buen lugar Y Lukua viene de un término así un poco rebuscado Del inglés, ¿no? El término Lukua, que es el nombre del edificio No lo vais a adivinar, no lo intentéis ¿De qué viene Lukua? ¿A qué se parece en inglés? Lukua, Kuka Luka, Luka No digas Kuka Lukus 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 Skywalker ¿De qué viene? La Kuka La Kuka Lukap Ese es el término con el que lo relacionan Lukap Y bueno, ¿qué tipo de gente crees que viene aquí a comprar? ¿Vamos a hablar de estratos sociales? ¿O vamos a hablar de... De género ¿Qué te encuentras ahí comprando? Bueno, lo que yo me encuentro Por lo menos cuando he venido Lo que me suelo encontrar es gente joven La mayoría son chicas Estudiantes tipo Coco C A partir de entre 12 y los 20 años Sobre todo a estas horas No sé por qué Deberían estar en clase Sí, es verdad Pero hay un montón de chicas jóvenes Pero bueno, es que aquí No solo aquí en Húmeda Sino en general Sí, sí Las tiendas están plagadas De mujeres Fundiendo tarjetas Bueno, eso ya no lo vamos a decir Pero es increíble Es que es increíble ¿No ves hombres? Podría decir el 90% Y me podría quedar tan pancho Sí, no te equivocarías Es increíble Y los únicos hombres que ves son O el marido resignado Que está ahí acompañándola O el muchacho pagafantas Que está ahí con las chicas A ver si cae algo A ver si cae algo Por lo menos es la sensación que da ¿No? Y el olor a cosmético Olor a perfume Olor a un poco a químico Es un ambiente muy curioso La verdad ¿Por qué? ¿Dónde estarán los hombres? ¿Tú no te maquillas, no Dharma? Cero ¿No? ¿Te pones perfume? No No ¿No chinchin tampoco? ¿No te pones perfume? Digo, debería maquillarme Para las ojeras Pero... Pero no No, hoy vengo Que he dormido cuatro horas No digo más Es lo habitual Es lo habitual Vaya semanita Bueno, pues vamos ahora Dejamos aquí la plaza del tiempo Y nos vamos más arriba Para contemplar los paisajes de húmeda ¿No? El centro neurálgico norte de Osaka ¿Qué es las bajajabonas ahí? ¿Qué es las bajajabonas ahí? ¿Cuáles son las que no estoy grabando? No, porque se ve toda la camorota Mira, hola, saluda A ver, tú... Tú te has fijado antes que yo No me digas Sí ¿Sí? A ver, tú estás a grabar Tú estás ahí Vamos a hacer un plano bonito Vamos Y yo estoy a la vida Hay que filmar las cosas bonitas ¿No? Los monumentos ¿No hemos dicho que no había monumentos históricos? Pues sí que los hay humanos ¿Habéis visto? Esto le da buena fama a Osaka Y te da mala fama a ti Estos comentarios especialmente Qué vergüenza No, quiero decirte una cosa A ver, ¿qué hacen esas dos mujeres ahí? De tan buen ver Tan bien vestidas y maquilladísimas Sesión de fotos Haciéndose fotos Con las plantas Sesión de fotos Pero luego seguro que lo suben al Instagram O al Facebook O a esas cosas Pero... Oye, pero le queda bien la falda, ¿no? Te parecerá ¿Cuál te gusta? Le queda fatal Yo se la quitaba, eh Le queda muy mal Fuera Es verdad Fuera falda ¿Qué hace con eso? No sirve para nada Estamos ya en la terraza Del edificio de Lukua Es decir, justo en el techo De la estación de Osaka Es un lugar Donde vienen las parejitas O como acabamos de ver Donde vienen las... Era una parejita Amiguitas O una parejita Hacerse fotos Con las plantas También Esta época, ¿no? De reverdor Y de germinar Y de la primavera Que la sangre altera Y... Pero lo más importante de aquí Es que podemos ver el solar El enorme solar Que hay en la estación de Osaka ¿No? Porque, como he dicho Hace 10 años Esto que estamos viendo ahora No estaba Y lo que vemos ahora Pues todavía está en construcción Y ese gran solar ¿No? ¿Qué planes tienen para ese solar? Pues en ese solar En 1962 No... Bueno, otra vez Ya vale, ya vale Con esa fecha Ya os va Es que estáis ahí Muy pesados, ¿eh? Están muy pesados No, lo que quieren hacer es Adivina qué Más jardines Porque 8 no son suficientes Sí Así que, oye ¿Por qué no? No, la verdad es que hace falta, ¿eh? Porque Osaka es muy gris Centro-Norte Demasiado cemento Muy gris Aquí no hay... No ves un parquecito así Un poco apañado Vamos Ni a tiros, ¿no? Sí, hay alguno por aquí Por allá Pero lo que es la ciudad No tiene muchos árboles Las calles carecen de árboles, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en España En Barcelona sí que tenemos... ¿Cómo? ¿Qué tal lo lleváis ahí en Vitoria? Porque en Barcelona sí que tenemos muchos árboles Ahí en la mitad de la calle Ah, que las estoy mirando Está mirando todavía a las chicas, ¿eh? O sea, luego me dice a mí Qué baboso y tal Qué asco doy Pero mírale, mírale Está canino Estuvo el ayuntamiento Osaka Reuniendo todo tipo de propuestas Para ver qué hacían con ese solar A ver si alguien tenía una idea brillante Y lo más brillante que salió fue ¿Por qué no hacemos otro parque? Claro Un jardín Es que, manda huevos Mira, por lo menos hicieron una especie de Central Park Sí Así como bien tupido Pero me da a mí que van a hacer un parque mierder Como todos los de aquí Botánico, con florecitas Sí, muchas flores Y un caminito así Y ya está Y ya está Joder, mete, mete ahí Mete, mete tronco Mete ¿Sabes dónde vamos ahora? A seguir grabando a las chicas ¿Dónde vamos ahora? No, a las chicas Las dejamos ahí en tu mente Ahí Nos vamos ahora al mejor Starbucks de húmeda Joder No te interesa, Dharma Ya estamos, ya estamos con la mierda del Starbucks Joder, tío Que no tomo café Pero si está muy bien ¿No te has llevado a ninguna chica allí? ¿Nunca? No No A ver, ¿para qué me voy a llevar? ¿Dónde te llevas a las chicas tú? ¿Para qué me voy a llevar? A una chica, a un lugar en el que no consumo Pues para consumírtela a ella Hay cuatro Starbucks en la zona en la que estamos Cuatro 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 Sí, cuatro 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 Starbucks 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 Pero ya te vale Es el mejor de todos ¿Y por qué? No te voy a explicar por qué Lo vais a ver Y a Dharma le voy a convencer Me parece que no te he llevado nunca ese de Starbucks No No, me lleva muchos pero no Y siempre pido lo mismo Un cacao lat Y siempre pido lo mismo Y siempre pido lo mismo Bueno, a Dharma, ¿qué te parece el Starbucks? ¿Te he convencido? ¿Te ha gustado? Que esto es una librería con un Starbucks dentro No es un Starbucks con una librería No te engañes No La librería está perfectamente acondicionada Para tener el Starbucks dentro Hay una simbiosis muy especial Que solo se da en este lugar ¿Estás de acuerdo o no? Estoy de acuerdo Tengo una queja Y es que hay muy pocos asientos En la calcetería de Starbucks Pero en realidad Uno puede tomarse aquí No sé Pillar uno o dos libros Máximo dos libros, dice Y te puedes poner a leerlos Así hora tras hora Y cambiando de lugar Y la verdad que Bueno, uno puede pasar aquí toda la tarde Pues ¿Qué te parece si te digo que este Starbucks Fue creado en 1962? ¿Ahora sí? No te lo crees ni tú Andamos Ahora sí te he convencido, ¿eh? Bueno, un Starbucks te recomiendo de verdad Hay cuatro aquí Y ya está En la novena planta del edificio Lukua En centro de Osaka Si te pasas por aquí la estación Y tienes una hora O yo que sé Un tiempo Ven aquí Porque lo vas a disfrutar Aunque A Dharma no le guste Te aseguro que a ti te va a gustar Porque tú Tú y yo nos entendemos Porque tú Tú tomas café Tú lo vales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!